Hola a todos, mi nombre es Paola Pizas, soy bióloga. Actualmente estoy culminando una licenciatura en biología molecular y cursando una maestría en microbiología en la Universidad de Costa Rica. Además, soy parte de las embajadoras de la iniciativa Constelar, donde tuve la oportunidad de desarrollar una idea de emprendimiento basado en probióticos de uso vaginal. Constelar abrió las puertas a un camino que pocas veces se ha recorrido por mujeres y además nos dio la oportunidad de conectar no solo entre nosotras, sino con otras personas que comparten la misma pasión por la innovación. Allí yo fui testigo del gran talento de las científicas costarricenses para desarrollarse dentro de una carrera científica y también llevar a cabo proyectos y emprendimientos relacionados a su carrera. Es por esto que yo quiero invitar a todas las mujeres y niñas que sienten mi inclinación hacia una carrera científica, que rompamos con esa estadística que dice que mundialmente únicamente 30% de las mujeres se desarrolla en una carrera de ciencia y tecnología. Y de esta manera generemos más oportunidades para nuestro país. Muchas gracias, nos vemos.